A unos días de que finalice la producción Mi marido tiene más familia miles de seguidores comenzaron a crear rumores. En torno al posible beso homosexual entre la pareja gay Aristóteles y Cuauhtémoc conocidos como Aristemo, el productor Juan Osorio detalló hace unos días en sus redes sociales que este beso se trataba de un rumor que algún listo quiso. Aseguró que después de todo, lo pensaría, pues el hecho de plasmar un beso entre dos hombres en el horario familiar es algo que lleva mucha responsabilidad. Para evitar algún contratiempo, hace unas horas, Juan Osorio se adelantó a todos los seguidores de la producción y reveló en su cuenta oficial de Twitter las escenas más esperadas por la comunidad LGBT y los seguidores de la telenovela. En las imágenes se pueden apreciar las escenas en las que Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, actores que le dan vida a esta pareja homosexual se acercan para darse el tan anhelado beso. Al paso de los segundos se nota la forma en la que ambos hombres se muestran su cariño y de forma paulatina se acercan frente a frente. Pero, para la mala fortuna de sus seguidores, todo termina abruptamente con un abrazo muy fraternal, hecho que desilusionó a todos los fans de la producción y dejó en claro que esto no ocurrirá. Pero, al final, dejó esta escena de Aristemo que puede ser todo un parteaguas en la televisión mexicana. Juan Osorio señaló en diversas ocasiones que la historia de Aristemo se ha ido llevando de forma limpia, sencilla y romántica. Sin embargo, enfatizó que al ser una producción de horario familiar, hay escenas que debe cuidar, dejando en claro que Televisa está del todo listo para una escena gay en Televisión Nacional. Aquí está lo que prometí para los seguidores. Kami Apoyer en toda la novella. 22-2019 con información de radio, fórmula, el debate y la verdad. Fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber. Tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!